Bueno, y continuando con el tema de la pandemia, la fotografía de un niño arrodillado en medio de la calle, le está dando la vuelta al mundo. El menor de seis años le pedía a Dios que se acabe esta pandemia. Sin duda, es una imagen que nos da fe y esperanza durante estos tiempos tan difíciles. Y me enlazo hasta Perú con la fotógrafa que captó esta maravillosa imagen. Ella es Claudia Mora. Claudia, muy buenas noches. Estás en La Libertad en Perú. Cuéntame, ¿en qué momento te das cuenta de que a un niño está rezando en medio de la calle? Y es una imagen para ti que no puedes perderte. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es un gusto poder conectarme y poder hablarles un poquito acerca de esta historia y sobre todo este mensaje de fe que transmito a través de la fotografía. Esta historia comienza un miércoles entre las siete y cincuenta y tantos de la noche. Todos los vecinos habíamos coordinado en acto simbólico de fe en la ciudad de Guadalupe, un pueblo muy mariano, muy devoto de la Virgen de Guadalupe. En acto simbólico de fe habíamos coordinado en poner una velita fuera de la puerta de nuestras casas. Como soy fotógrafa, entre tener quizás un recuerdo de una calle desolada, opté por sacar mi cámara en ese momento, ya que no había salido para nada durante la cuarentena. Y me pareció oportuno salir en ese momento y capturar una fotografía de la calle desolada. Grata fue mi sorpresa cuando al salir y poner la velita me encuentro con este pequeño en plena calle y para mí fue realmente una escena sorprendente, una escena que jamás he visto y una escena que sobre todo me sorprendió. Porque es sorprendente, repito, ver a un niño tan pequeño, sobre todo en la noche, rezando sin nada de vergüenza. Solo. Exacto, solo. Claudia, y tú mencionas, obviamente, que ya había un plan para que la gente saliera a rezar y por eso esas velas que vemos a los lados, en la acera, en la calle. ¿A este niño tú lo conoces? Sí. Normalmente, como comentaba a muchos medios, yo estudio a tres horas de aquí, pero siempre vengo los fines de semana porque aquí vive mi familia. Resulta que el niño, cuando yo subo la fotografía a redes, antes de consulté con un familiar de aquí y conocí a su madre, porque es menor de edad y tenemos que pedir permiso. Fue ahí cuando ubico a la madre, le consulto sobre el nombre de su pequeño, de edad, porque sí lo había visto muchas veces. El niño era vecino, vivía frente a mi casa, pero no sabía el nombre, no sabía el apellido, mucho menos de edad. ¿Qué quisiste transmitir tú, Claudia, con esta imagen? Yo quise transmitir fe y esperanza, pero nunca pensé que la imagen se viralizara y sobre todo a nivel mundial. Yo quise solamente que la fotografía se difundiera quizás a nivel regional o a distrital, en mi distrito de Guadalupe o en la región La Libertad. Pero sorprendente porque fue a nivel nacional la noticia y después a nivel internacional. Es bonito que un mensaje de fe, un mensaje de esperanza ante todo esto que estamos viviendo se haya transmitido y yo lo haya podido transmitir a través de esta fotografía. Como digo, Dios puso en mi vida a este niño y me puso a mí en la vida de este niño para transmitir a través de lo que es el arte de la fotografía. Pues eso que quisiste transmitir, Claudia, lo lograste porque como tú dices, tu fotografía le dio la vuelta al mundo con un niño, que son pues aquellas personas con las almas más puras y ver esta imagen realmente que causa muchas emociones. Claudia, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego.